hola 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 qué tal cómo estamos cómo estamos el día de hoy saludos cordiales para todos ustedes gracias al dios lindo todopoderoso por las ricas bendiciones que nos da día con día qué es la vida la vida es un regalo muy especial que debemos aprovechar de la manera muy pero muy cordial y normal aquí saludando saludando desde una plaza bush plaza aquí en tampa florida a la ciudad de tampa florida eeuu saludos cordiales a todos los primos primas hermanos hermanas ambrosio vázquez y todos los apellidos bendiciones